Muy bien, gracias Isaac por ese informe, creo que viene bien en la época que estamos nosotros en este momento las mamás y los papás ya con esta entrada a clase con los niños y cómo reconocer que nuestro hijo está lastimando el corazón de otro niño y que esto puede traer una consecuencia muy grande en los afectos y en la forma de ser de esta criatura que llegan muchas veces y los índices lo demuestran hasta la muerte. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuáles son estos síntomas que tenemos que estar nosotros como las antenitas de Bilín? Sí, sí, muchísimas gracias chicos por la invitación, siempre es un placer enorme poder compartir con ustedes estos temas que son tan importantes, Gaby, porque todos estamos expuestos. Claro, ahora nosotros adultos quizás no notamos porque hemos naturalizado cierto tipo de violencia en el contexto, pero los niños son súper vulnerables, los niveles o los índices de incluso de muerte infantil, los adolescentes están quitándose la vida justamente por no poder manejar ese tipo de acoso y de maltrato que están viviendo en las instituciones educativas generalmente. Pero yo quiero decir algo como siempre, que no siempre le gusta a las personas que me escuchan, pero es que el buleador o el chico bully no se hace en mi colegio, se hace en casa. Entonces, ¿cómo puedo identificar, cómo puedo saber? Me preguntas tú, Gaby, y las mamás que nos escriben, Paola, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me doy cuenta de que mi hijo es un acosador, es un ladilla? Está siendo violento con sus compañeros, está atendiendo conductas que pueden poner en riesgo la salud emocional, psicológica de sus compañeros. Bueno, empieza observándolo en casa, así de sencillo. No, pero es que yo en casa lo veo muy bien. No, el chico que es acosador, el chico que ya tiene tendencias a cometer ese tipo de infracciones o tener ese tipo de conductas, lo podemos ver en casa, Gaby, nena, definitivamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Exacto. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta? Es un chico que empieza en sus contactos sociales o en su conducta, en lo que conversa, en lo que habla, de lo que hace, se nota un tinte como agresivo, como de que querer ser el mejor. De que yo lo hice porque yo soy más, porque yo, qué sé yo, porque yo soy más fuerte o yo lo hago porque yo quiero. Entonces, comenzamos a notar eso, que puede ser en algún momento, wow, mi hijo, qué valiente, qué fuerte que es, pero no necesariamente es eso. Luego, también nos damos cuenta con sus conductas agresivas. Hijo, ven acá, ven a hacer esto, toma esto. Y sus respuestas son de violencia, son molestas, no quiero, no me da la gana, no moleste. Entonces, allí comenzamos a darnos cuenta de que este chico está teniendo conductas agresivas, pero conductas no apropiadas que luego se reproducen en el contexto educativo. Y los profesores, los docentes, todos los colegios deben tener una conducta de cero violencia, o sea, cero tolerancia a la violencia en todos los contextos. Y por eso, pues también como instituciones educativas deben buscar los mecanismos de generar equidad entre todo el colectivo no estudiantil. Y por ende, siempre digo yo, la violencia, o bueno, perdón, perdón, este tipo de situaciones no se corrigen como con un likipaper que lo borras y listo. Esto se corrige desde el fondo. Instituciones educativas que tengan mejor selección de sus docentes, mejor pago también a su profesorado, donde tengamos personas más preparadas educando a nuestros hijos, también ser tolerantes con ellos, porque muchas veces el docente, público o privado, está envuelto en tanto papeleo que lo que menos tiene tiempo es de observar a nuestros hijos en institución. Y muchas veces también los padres no creen, realmente, no son receptivos a lo que dice el profesor, porque te dicen, ay no, mi hijo no, te dicen, miren, su hijo tiene este perfil, busque ayuda, llámano a un psicólogo, le tiene puesto el ojo, o el colegio exagera, y a la hora de la hora esto va haciéndose más grande, más grande, y no le damos las herramientas al niño para poder controlarlo. Doctora, a mí me les contaba un caso, ¿cómo podemos diferenciar al niño cargoso con el niño que realmente es buleador? Muchas veces me pasa, sobre todo con mi esposo, que dice, pero es que el niño tiene razón, por ejemplo, que el de respeto le dice a un niño, no, es que tú no juegas ni en fútbol, te quedas mucho tiempo con la pelota, eres pésimo en fútbol, la impotencia del uno, porque no le metieron el golo, porque se quedó mucho tiempo con la pelota, entonces yo le digo, ay, pero mijito, no puede ser así, cada uno tiene cierta destreza, entonces el papá dice, pero tú sabes que hay quienes que le mienten, que le diga al niño, sí, eres buen futbolista. No, no, no lo es. Es tan crucijada que a mí, yo como mamá, lo satanizo más, el hombre siempre sabemos que es mucho más práctico, te dice, bueno, pero no puede andar por la vida mintiendo. Claro. Entonces es un poco, ¿cómo diferenciamos eso? Lo que pasa es que fíjate que hay una diferencia, es sutil pero la hay, hay una diferencia entre el niño que se da cuenta que su compañero no está jugando bien el fútbol, y eso de alguna forma disminuye sus propias habilidades, porque él es más competitivo, y aquel que a propósito está preparando, pensando cosas para afectar al otro. Ah, ok. Una cosa, otra cosa sería que uno de tus nenes, o del que me estás hablando, le ponga el pie al otro, no le dé pase, en el, ¿se llamaría, ¿se llamaría camerino? Sí, ¿verdad? O en la cancha. Fuera de la cancha. Fuera de la cancha, constantemente le diga que es pésimo, lo acose, le haga bromas, que atenten contra su salud mental, entonces allí sí es un acosador. Claro. En este caso yo lo que creería es que él está necesitando manejar un poco mejor su lenguaje, sus emociones, no sentirse afectado, decirle... Está frustrado él, porque va a ver bien, porque está frustrado. Exacto, manejar mejor la frustración, y mira, y ahí voy yo nuevamente, el tema del adulto, porque el adulto coaching ahí, o el técnico, el profesor, debería, en estas sobre todo edades que son tan frágiles, son tan hermosos, todavía son chiquitos, son nuestros bebés, pero también son tan frágiles, entonces allí, más que despertar, el de pronto este sentido de ganancia, ¿verdad? De triunfo, más bien, de pronto trabajar en el cuerpo, o sea, en conciencia de equipo, ¿no? En conciencia de cuerpo, creo que se llama. Ayúdalo. Ayúdalo. Claro, ah, mira, te parece que te está afectando en tu juego este chico, a ver, vamos a entrenar aparte, tú y yo, vamos, hagan comunicación, vamos a hacer este pase, vamos a entrenar este paso, y lo mismo en la institución educativa, si estamos viendo un niño que se nos está desviando, que está teniendo conductas acosadoras, que está haciendo bromas inapropiadas, que por allí ya nos contaron que fuera de clase, en el baño, hizo una broma inapropiada con un compañero, ven acá, hijo, mira, vamos a hacer esto, haz esto de acá, respiremos, porque muchas, muchas chicas y madres, personas que nos están escuchando, muchos de los chicos, si no, por no decirles todos, que son acosadores, que son buleadores, que son chicos agresivos y violentos con otros, son chicos que han vivido también un tipo de violencia, y tienen una carencia, son chicos abandonados, criados mediante una cámara, en casa, con una empleada que medianamente sabe gestionar sus emociones, entonces también es un círculo, es un caso. Paulita, queremos agradecerte en aras del tiempo y nos encantaría seguir conversando, bueno, yo como experiencia les puedo decir también y creo que me lo vas a avalar, es que tal vez esas reacciones no las estamos viendo en casa, pero sí conversar con los maestros y decirles, oye, ir por lo menos una vez al mes a preguntar cómo está tu hijo, aunque el docente no te llame, primero para que se vea que estás siendo preocupada por tu hijo o por tu hija, y también para conocer qué es lo que está pasando dentro de la institución, y el maestro te puede decir, ah, sí, vi tal actitud de tu hijo, hizo tal cosa con tus compañeros y aplaudo, ojo, y aplaudo los colegios que sí lo hacen, porque nos ponen alerta a nosotros los padres para poder corregir con amor, no solamente en la base educativa, sino también en la enseñanza dentro de casa. Somos un equipo, con la gente y cada familia. Somos un equipo. Paulita, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, y Saxito, hoy estamos a dieta, solo ensalada. Obligados por promoción. Te juro.